Hola amigos, Radio Escuchas de Monumental, los saludo a Douglas Sequeira, esperando que nos sigan en la transmisión del partido Costa Rica-Estados Unidos, un partido vital para las aspiraciones de las elecciones, esperamos que el grupo haga un buen partido el día de hoy, que saque un resultado positivo, ya que el gane de hoy nos va a poner en Brasil 2014, es un partido difícil, pero con la capacidad que tienen todos los jugadores, lo van a demostrar el día de hoy, esperamos que nos sigan durante la transmisión, mandándole buenas vibras positivas a la selección.